Muy buenas tardes a todos los seguidores de prensa Chalaca TV, nos encontramos en los exteriores del hospital Daniel Alcides Carrión, hemos llegado hasta este punto ya que unos padres de familia han hecho un llamado a nuestro medio de comunicación, ya que el día 5 de octubre esta madre de familia Raquel Untevero Calderón de 32 años ingresó al hospital Daniel Alcides Carrión para dar a luz, bueno el parto se adelantó, ella tuvo a sus gemelos prematuros de 6 meses con 21 días, faltando 9 días para los 7 meses tuvieron que intervenir la señora cesareada para poder traer al mundo a estos dos pequeñitos que el día de hoy necesitan ayuda, ya que desde el día 5 de octubre se encuentran internados en UCI y el día de hoy, bueno sus padres en estos momentos se encuentran en los exteriores pidiendo ayuda, ya que su padre no cuenta con un trabajo estable, con un trabajo seguro y los gastos son a diario y ellos el día de hoy se encuentran desesperados buscando ayuda de ingresos económicos, ya que si bien es cierto a los dos gemelos ya le dieron el CIS, pero el CIS no cubre todos los medicamentos que ellos realmente necesitan. Vamos a hablar con la madre para que nos pueda explicar mejor la situación que en estos momentos ellos están viviendo. Muy buenas tardes señora Raquel. Buenas tardes señorita, señorita yo quiero pedir apoyo para mis gemelos porque todos los días es un gasto diario, no bajan de 130, suben hasta 250, 270 soles diarios. Los pañales son los que más se gastan también porque como son prematuritos, son 8 pañales diarios en total, son 16 pañales entre los dos bebés, gastan, guantes, eso es lo que más nos pide la señorita porque en verdad ellos están muy delicaditos. Ahorita, ayer les han puesto catéter ya para un mes, conducto para que puedan alimentarse, por ahí ponerles las vitaminas, los antibióticos. Yo pediría por favor que me ayuden en ese aspecto porque de verdad ahorita mi esposo no tiene trabajo, yo también soy sacariada y no tenemos recursos económicos, necesito bastante apoyo, por favor. En ese caso sabemos que sus dos gemelos que son prematuros que han nacido el día 5 de octubre, se encuentran en un estado crítico, y ustedes como padres de familia están viendo la manera también de alguna manera buscar ingresos diarios porque el señor Pedro Luis Fabián Sánchez, que es el padre de estas dos criaturas, de estos dos gemelos y de la señora Raquel, se encuentra perjudicado y se encuentra también angustiado porque no tiene el medio para poder sustentar los gastos. ¿Ya usted siente de que los ahorros que usted tiene diario se le están acabando, incluso de repente algunas familias que lo puedan apoyar? Sí, todos los ahorros que hemos tenido prácticamente en los medicamentos, como dice mi señora, el CIS prácticamente se cubre lo más barato, lo más cómodo, y lo demás lo van a comprar a todos los días. Como dice mi señora, lo más barato que estamos gastando, 130 y lo más fuerte, que hemos llegado hasta 237. Nos comentas que hace un momento nos comentabas que incluso han llegado a gastar en una semana como 1.200 soles que ustedes han podido gastar en una semana solo en medicamentos. Más de 1.500, señorita. Más de 1.500 es lo que ustedes han gastado. En una semana. En una semana. Aparte de ayer y hoy día que todavía no va a la gente ver la receta, todavía no sé cuánto me saldrá. Y aún todavía no le dan la receta del día de hoy. Y esto es todos los días, señora Raquel. Esto es todos los días, le entregan una receta para que usted... Dos recetas, dos recetas, porque como son dos bebés, dos recetas nos piden, señorita. Y como dicen las doctoras, si no tienes el medicamento, no se le puede poner a tu niño, me dicen. Entonces nosotros como usted estamos haciendo de los ahorros que nosotros hemos tenido, de las personas que nos han ayudado, de verdad, la familia que nos ha ayudado ya, todo eso ya no hay, ya se acabó. Nos han buscado y todo, nos han apoyado, pero... ¿Usted se siente desesperada, señora Raquel? Sí, señorita, porque si no traemos medicamentos, no se puede sanar, señorita. Y nosotros lo que nos queremos es eso. De verdad, nosotros, yo me siento enunciada como madre, yo también. Y aparte también que usted se encuentra delicada porque ha sido cesareada. Y en estos momentos, aún así, usted saca fuerzas de donde sea para poder también buscar la manera de poder ayudar a sus hijos. Sí, señorita, como dice una madre, deja el dolor a un lado por ellos. Yo de verdad ahorita, como yo le digo a mi familia, mi situación ahorita, yo la dejo de un lado. Mi dolor también. Lo único que yo quiero es que me apoyen para mis femenitos, nada más. Eso es lo único que estoy pidiendo. ¿Y cuánto tiempo le han dicho que sus gemelos pueden estar internados? Un mes, mes y medio, depende de su evolución. Y sacando cuenta, ¿no? Si en una semana se han gastado 1.500 teniendo el CIS, ¿cuánto se pueden gastar en un mes? Estamos hablando de una suma de aproximadamente 5.000 soles, por ahí. Y es lo que ustedes necesitarían para poder cubrir los gastos de sus dos gemelos. Sí, señorita, por ahí. De verdad, nosotros estamos... Yo estoy muy angustiada, mi esposo también. De verdad, queremos un apoyo. Y aparte también en la situación que nos comenta el señor Luis, de que no tienes un trabajo seguro que de repente te pueda sustentar los gastos. Y también estamos viendo que estás acompañando a tu esposa en esta situación. Y no puedes trabajar porque estás pendiente en el hospital de lo que pueda pasar con tus hijos. Sí, porque como a veces nos dan la receta, yo tengo que estar bajando. Y como entonces, cesareada, no la dejo que baje. Y a veces como la gente también para aquí y lleno, y yo tengo que bajar las escaleras a tanto tiempo, porque a veces después la receta tiene que dormir, subir. Ella no la dejo que baje. Ella solo viene a entregar la leche y a dejar la leche en la estancia. Y no la puede dejar que baje por lo que tomamos que cesareada. No la puede dejar que baje. Claro, y aparte su tratamiento que debe llevar también es otro gasto también. Sí, señorita, pero yo... Pero como ella dice, el dolor, ella para qué hasta el día de hoy, para que se aguante, aguante, aguanta. Pero creo que tampoco no es, es que lo digo, que se haga ver, porque también se puede operar. Pero ella no, no, que mis hijos, mis hijos... Claro, ella como madre, como dice, la hemos escuchado hace un momento, que ella el dolor lo puede dejar de lado. Y saca fuerzas de donde no las tiene, para que también pueda apoyar a sus hijos, ¿no? Porque también todos los días tienes que venir a dejar la leche para que lo puedan alimentar a sus dos menores gemelos. Hace dos días, los bebitos no tomaban leche, todo esto, porque lo comenzaron a agotar. Y el doctor me dijo que igual me tenía que sacar la leche, porque parece que le había una infección. Entonces, por eso, más que todo, le han puesto ayer el catéter, ese conducto para que puedan por ahí de frente ya. O sea, el doctor lo que me explicó es que si no había, eso costaba 500 soles. Y yo le dije al doctor, doctor, ¿y de dónde voy a sacarme? Y dice, ojalá que en el PIS haiga. Me dijo, gracias a Dios, hasta el día de hoy, ayer le han hecho la intervención. Ojalá que a los dos le hayan hecho y que haya visto en el PIS, porque son 500 soles, señorita. De dónde voy a sacar, pero en sí, en sí, lo que yo necesito ahorita es apoyo, porque de verdad, sí, 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 no tengo de dónde voy a sacar para ello, señorita. Y usted quiere hacer todo lo posible para salvarle las vidas a sus dos hijos. Claro. Sí, sí. ¿Qué es lo que le han dicho el doctor, el estado de sus dos gemelos? Este, el de la bebita, este, es estado estable, ya desde que le han puesto la plaqueta, este, está estable. Y así ha tolerado hasta ayer la leche. Del hombrecito, del hombrecito sí está delicadito. Hace un momento estábamos conversando con usted y nos comentaba de que son gemelos, pero no, muchas personas piensan de que gemelos son dos hombres y dos mujeres. En este caso, su excepción es un hombre y una mujer, que son en extrañas condiciones lo que sucede, ¿no? Sí, señorita. ¿Qué es lo que le explicó el doctor? El doctor me dijo que es muy raro que hagan gemelos, hombres y mujeres, pero sí hay casos, me dijo, porque yo le dije al doctor, entonces no son gemelos, son mellizos. Y agarró y me dijo, no, me dijo, ellos han nacido en una sola placenta. Hombre y mujer en una sola placenta, y es lo que el doctor dice, que por ello, por haber nacido en una sola placenta, son gemelos. Así sean hombres y mujeres. Sí, así me dijo el doctor. Entonces yo por ello le dije, ay, entonces sí, porque ellos son gemelos, me dijo, a ellos les llaman gemelito uno, gemelito dos, así le llaman arriba. Pero de verdad, eso es lo que me comunicó el doctor, de verdad, yo al bebito, al hombrecito, ya he recibido ya sangre, ya le han hecho transfusión dos veces. Me dijeron que iba a haber una tercera vez que le iban a hacer porque sus plaquetitas estaban bajas, pero me dijeron que me iban a llamar, no me han llamado todavía. No sé si ya le han hecho o todavía no le han hecho la transfusión, pero están que le hacen transfusión de sangre, señora Luisa. Que muchísimas gracias, muchísimas gracias, Luis. Mira, es la situación que se vive en el hospital Daniela Cides Carrión, dos padres de familia en estos momentos pidiendo ayuda porque ya los ahorros que ellos han tenido ya se les ha acabado, ya no tienen. Y lamentablemente ellos necesitan seguir teniendo ingresos para poder apoyar a estos dos gemelos que, como se dice, hace un momento hemos escuchado a la señora Raquel, madre de esos dos gemelos, que son en extrañas condiciones que sean gemelo un hombre y una mujer. Pero bueno, el día le tocó a esta familia asumir esas responsabilidades y es una bendición de Dios también, señora Raquel. Y de alguna manera usted también está haciendo todo lo posible para poder salvar las vidas de estos dos pequeños. Sí, señorita. Como yo le dije a mi esposa, es una bendición de Dios que ellos están luchando por su vida, ¿no? Pero si nosotros tampoco no lo apoyamos, no lo queremos dejar desamparados ninguno de los dos, señorita. Por eso necesitamos el apoyo. Ellos necesitan el apoyo. Hemos dejado el número de cuenta del señor Pedro Luis Fabián Sánchez para que todo chalaco de buen corazón se ponga una mano en el pecho y pueda apoyar con lo poquito o mucho a esta familia que le va a servir demasiado para que ellos puedan solventar los gastos de las recetas que le dan a diario. Y no estamos hablando de una receta, estamos hablando de dos recetas donde un aproximado es de 180, 200 soles diario. El señor Luis nos comentaba de que en una semana han sabido gastar 1,500 soles, que era un ahorro que ellos habían hecho para el parto de la señora Raquel. Pero no se esperaban venir lo que en estos momentos se están viviendo. Ellos no pensaban pasar por esta situación. Lamentablemente es la situación que están pasando y ellos como padres están asumiendo para poder salvar la vida de estos dos gemelos que en estos momentos se encuentran luchando por su vida. Esperemos de que las personas de buen corazón, autoridades que se sumen a esta causa, a las autoridades correspondientes, a los doctores o algunas personas que quieran apoyar a los ciudadanos, a la población que puedan apoyar y depositar algo a la cuenta del señor Pedro Luis Fabián Sánchez. La cuenta es BCP, el número de cuenta es 19-19-8570-747009. El número de cuenta ya lo hemos puesto en el titular para que ustedes puedan apoyar a la señora Raquel y al señor Pedro Fabián Sánchez para que ellos puedan ayudar a sus hijos, a esos dos gemelos que el día de hoy necesitan de todos nosotros. No solamente hacemos un llamado a la población, también a las autoridades, al alcalde de Bellavista, al alcalde de La Perla, bueno, a la municipalidad, al alcalde del Callao, para que puedan apoyar a esta familia que el día de hoy necesitan de mucha ayuda. Algo más que agregar, señora Raquel, para poder terminar. Sí, señorita, yo quisiera dar mi dirección, mi dirección es la Manzana E, Lote 3, Gambeta Alta Callao, cualquier donación que tengan de pañales, de guantes, de gato, porque eso es lo que me piden. Vamos a repetir su dirección de nuevo. Manzana E, Lote 3, Gambeta Alta, a la espalda del Mercado Amarillo, Calle Fiura, ahí estoy. Manzana E, Lote 3, a la espalda del Mercado Amarillo. No, a la espalda del Mercado Amarillo, Manzana E, Lote 3. Es la dirección de la señora Raquel y del señor Luis, para algunas personas que de repente necesiten, quieran apoyar con los pañales que ellos necesitan. Pañales para prematuros, ¿qué es lo que más necesitan? Para pañales, guantes, gatos, eso es lo que piden todos los días, diario. Y vamos a también a poner el nombre en el titular, el número, el número para que ustedes se puedan comunicar. Lo vamos a decir en estos momentos, es el 986-324-826. Vamos a repetir el número, es 986-324-826. Es el número de la señora Raquel, por el cual se puedan comunicar, para que le puedan brindar alguna ayuda. Nosotros sabemos que todos los chalacos tenemos un buen corazón, y van a apoyar a esta familia que el día de hoy lo necesitan. Nosotros nos vamos a trasladar de este punto a otro punto del Callao, para seguir informando todo lo que se viene suscitando en el puerto Chalaco. No, sin antes pedirle a todas las personas que puedan compartir esta información, para así llegar a más hogares. Informo para ustedes, desde los exteriores del Hospital Daniel Alcides Carrión, Francia Mío, para Prensa, Chalaca TV.